Buenas tardes. En esta grabación voy a resolver este ejercicio que consiste en encontrar la solución de este sistema de ecuaciones que ya avanzo, que es compatible, que tiene solución. Bueno, démonos cuenta de que es un sistema muy sencillito porque los coeficientes son 1, menos 1, son números muy sencillos y no ofrecerán ninguna dificultad de cálculo. Empecemos etiquetando las ecuaciones para luego referirnos a ellas y así explicar cuáles son los pasos que damos. Una operación elemental entre ecuaciones de un sistema de ecuaciones consiste en multiplicar un número por una ecuación, ambos miembros, o bien sumar miembro a miembro dos de estas ecuaciones, o incluso más de dos. Entonces esto lo hacemos para reducir el sistema. Démonos cuenta de que si, por ejemplo, sumamos la primera y la segunda, se nos anula la y y la zeta. De x más x, 2x. Y menos y es cero, z menos z es cero, y uno más uno, dos. Con lo cual ya podemos despejar x y obtenemos que x es igual a uno. Así mismo, sumando la primera y la tercera, lo que se anulará será la x y la zeta, y tendremos que y más y es dos y, y dos más uno es tres. Luego despejando la y, pues obtenemos que y es igual a tres medios. Y sumando la segunda y la tercera, se anula la x y se anula la zeta. Aquí he dicho sumando la primera y la tercera, y quería decir sumando la segunda y la tercera, perdón. Segunda y tercera. Y sumando la primera y la tercera, se anula la x y se anula la y, pero no la zeta. La zeta queda dos zeta, z más zeta es dos zeta, x menos x es cero, y menos y más y es cero. Por lo tanto, dos zeta igual también a tres. Dos zeta igual a tres. Con lo cual, despejando zeta, pues obtenemos el valor de zeta, tres medios. Eso es todo. Es un sistema de ecuaciones muy sencillito. Y os recuerdo como comentario que cuando no lo es tanto, lo que se hace es escalonar el sistema por Gauss, mediante operaciones elementales, despejar cuando nos quede así la última, la variable zeta de la tercera ecuación, y sustituyendo hacia arriba y despejando las incógnitas que nos vamos encontrando, primero la y y luego la x, que se llama sustitución regresiva, ¿no?, hacia atrás, hacia arriba. Entonces vamos encontrando los valores de todas las incógnitas cuando el sistema es compatible. Bueno, pues nada más y espero que se haya quedado claro. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.